48,957 guatemaltecos han sido deportados a la fecha en un total de 430 vuelos, cifra que se incrementará en lo que falta de 2013. Comisión del Migrante en el Legislativo solicita agilizar proceso de regularización de deportados que regresan a Guatemala. Conozca en esta emisión las quejas más comunes de los guatemaltecos al respecto de las tarjetas de crédito. Consejo Municipal Capitalino aprobó en este 2013 250 lotes con título de propiedad. Los últimos son para el asentamiento 28 de julio en la zona 7. En Noticias del Mundo, 150 niños se enfrentan con la policía en Bolivia por inconformidades por nuevo código de trabajo para los menores. Y destruyen 20 pistas clandestinas utilizadas por el narcotráfico en Perú. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Buenas tardes, bienvenidos a esta emisión para hoy jueves 19 de diciembre de 2013. Tenemos importante información nacional e internacional. Vamos a iniciar con la información que nos ha brindado hasta esta hora Astrid Blanco, quien ahora hacemos un enlace en directo. Nos reporta que las estadísticas de la Dirección General de Migración afirman que hasta la fecha van 48.957 con nacionales deportados desde los Estados Unidos. Astrid, buenas tardes. Adelante. Así es, William. Esta cifra es considerada por la Dirección General de Migración como una cifra histórica, ya que sobrepasa en un 25% las deportaciones de con nacionales a comparación del año 2011 y 2012. Vale la pena resaltar que las cifras en 2012 las finalizamos con 40.647 y prevemos para la próxima semana recibir entre 8 y 9 vuelos más para finalizar 2013, con lo cual podríamos arribar a una cifra de 50.000 con nacionales deportados. Tenemos 44.344 hombres adultos, 4.311 mujeres, 269 varones menores y 33 niñas para el total de 48.957 con nacionales que han ingresado al momento. Según los registros de migración, la mayoría de los con nacionales son originarios de departamentos del occidente del país. Tenemos a San Marcos, tenemos a Totonicapán, Huehuetenango, Quetzaltenango y la ciudad capital. Occidente es uno de los lugares que está muy propenso a las fronteras. Aparte de eso sabemos también que Occidente es una región que sufre bastante de falta de oportunidades laborales, son personas que se dedican a la agricultura, muchos de ellos. Y la razón es que también tienen algún familiar que ha emigrado hacia Estados Unidos. Estos vuelos provienen generalmente de Arizona y Texas y son en un promedio 9 a la semana. Las únicas fechas en que Migración no tiene vuelos registrados o programados son el próximo 24 y 25 de diciembre, 30 y 31 y el 1 de enero de 2014. Por una Guatemala en Paz, Astrid Blanc y Jorge Hernández. Gracias, Astrid. Siempre en este mismo tema, la Comisión del Migrante del Congreso de la República pidió agilizar el proceso de regularización de migrantes que se encuentran en suelo guatemalteco. Se calcula que en Guatemala hay 250 mil personas que trabajan y viven de una forma irregular de otros países aquí en Guatemala, del 52% centroamericanos. Existe la forma de regularizarlos, pero muchos ya han caído en el tema de multas, multas que son 10 quetzales diarios. Entonces, cuando se dan cuenta que tienen que pagar 80 mil, 100 mil quetzales, prefieren seguir de una forma irregular aquí en Guatemala que regularizar su situación por estas multas. Lo que estamos contemplando en la nueva ley de inmigración que esperamos presentar el borrador el otro año es, como todos saben, el presidente es el único que puede condonar este tipo de multas, tener un acercamiento con presidencia y ver si a todas estas personas, con el beneficio de regularizarlos y tener un mejor control, condonar estas multas. Cuando hablamos del DGCAM y el registro de armas, ¿qué es lo que busca el Estado cuando se crea esto? ¿Cobrarle a la gente por registrar su arma o tener conocimiento de quién tiene arma en Guatemala? Yo creo que basado en eso es lo mismo que debería pasar, debiese quitarse, porque lo que quieren los guatemaltecos es poder tener la capacidad de saber quién está, en dónde está, a qué se dedica, de dónde viene. O sea, si es necesario quitar cantidad de dinero, quitémosla. Hay más información que tiene que ver con las estadísticas. De enero a la fecha, en el Hospital Roosevelt se atendieron 48 casos de niños con lesiones por morderudas de perros callejeros y peligrosos. De ellos, 12 fueron específicamente por perro pitbull y resalta que algunos incidentes fueron de animales de la misma casa. Vamos ahora en directo con Suseli Contreras, quien nos amplía esta información. Adelante, Suseli, te escuchamos. Buenas tardes. Así es, William. Queremos informarles que en esta semana el Hospital Roosevelt atendió a una niña de año y medio que fue mordida en su brazo por un pitbull. Para estos casos, el Hospital Roosevelt mantiene un protocolo de manejo que incluye antibióticos y la vacuna de la rabia. Vino alrededor del mediodía con una herida bastante intensa en su brazo derecho. Esta niña nos informó la mamá que venía acá, que fue atacada por un perro pitbull. Esta niña se le canalizó, se le pasó una carga de solución salina, le pusimos antibióticos para evitar infección por un microbio que se llama postorela multócida. Se le puso la vacuna de la rabia y se le procedió a suturar las heridas. En vista que estaba bastante estable, la niña se envió a casa, pero sí hubo más o menos que ponerle alrededor de unos 20 suturas. En años anteriores, el Hospital Roosevelt registró la muerte de dos niños. Uno fue mordido en el cuello y otro en el área pélvica. El llamado es hacia los dueños para que no los vuelvan agresivos. No tenemos el dato exacto, pero por perros peligrosos como pitbull, el dogo guatemalteco y todos estos perros, sí, más o menos, calculo que de unos de 8 a 12 casos han habido acá, ¿verdad? ¿La clase de lesiones que han causado en San Enamá? Dice que estos perros tienen mucho mito. Yo creo que el perro peligroso es peligroso porque el amo lo enseña a hacerlo, ¿verdad? Los perros responden a instintos y si les enseñan a ser agresivos, van a ser agresivos, ¿verdad? La mayoría vemos que hay responsabilidad de los dueños y obviamente hay imprudencia de los niños que tal vez el perro está comiendo y va al niño a meter la mano, a patearlo y el perro responde con ataque, ¿verdad? Estos perros tienen la característica de tener músculos maceteros muy fuertes y su mandíbula es muy potente. Entonces, existía el mito de que el perro mordía y enclavaba la mandíbula y provocaba un cierre de la misma. Esto se descubrió que era un mito, pero sí tienen una capacidad de rasgar demasiado fuerte. En algunos casos, los accidentes han ocurrido en el propio hogar, donde el perro ha atacado a un miembro de la familia, como le ha ocurrido hace cuatro meses registrado en la Carolina, donde este niño, Joach, fue atendido en el hospital dos veces. Pongan a Guatemala en paz, Cecilio Contreras y Bayron Secaida. Ayer por la tarde se realizó la última reunión del Consejo de la Municipalidad de Guatemala de este 2013. Y en ella se aprobaron 50 lotes ubicados en el asentamiento 28 de julio, sector 1 de la zona 7. En todo el año se aprobaron con título de propiedad un total de 250 lotes. Con la aprobación y legalización de 50 lotes en el asentamiento 28 de julio, sector 1 de la zona 7, inició la reunión del Consejo Municipal, en donde los asistentes eran todos del Partido Unionista. Luego se incorporaron los de la oposición. Antes fueron aprobados 200 lotes, 30 en el asentamiento Brisas del Campo, 65 en el Alfa Nueva Generación, 74 en el Emanuel y 31 en el 28 de julio, sector 2. Queda un total de 250 lotes aprobados con títulos de propiedad. Los espacios lotificados fueron evaluados por la Conred para evitar algún desastre. Este trámite costó 100 quetzales por familia, quienes han vivido entre 15 a 19 años. La aprobación de becas por la Dirección de Educación y Cultura de la Comuna Capitalina generó dudas a los concejales opositores. Querían conocer el nivel económico y nivel escolar de los que serían beneficiados. No se menciona la condición socioeconómica del becario. No sé si en otro punto esté, pero en esos dos que es donde se menciona el perfil y los requisitos, no está mencionado. Hay que presuponer que la mayor parte, o casi todos, por no decir todos, son de condición medio, medio, bajo, y por eso es que han asistido a las escuelas. Pero no hay un parámetro. La exigencia es estar por encima del 80% de asistencia y resultados en exámenes, así como estar inscritos en establecimientos públicos o privados, y serán entregados 23 becas. Nueve alumnos recibirían mil quetzales de apoyo por su estudio. Ocho estudiantes recibirán 750 quetzales y seis más 500 quetzales mensuales. No habiendo más puntos varios, damos por concluida la sesión, y les deseamos a los señores concejales y síndicos que tengan una muy feliz Navidad. Esta es la última sesión de este año. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y María José Sánchez. Luego de ver estas noticias, vamos a nuestra primera pausa comercial, y cuando volvamos, entérese cómo hay esperanza para aquellas personas que tienen problemas con sus tarjetas de crédito. Entérese al regresar. ¡Gracias!